... Hoy por la tarde nos hemos concentrado cientos de personas delante de la sede del PP en Iruña para denunciar la muerte del preso político vasco en la cárcel de Cáceres porque entendemos que es un acontecimiento en primer lugar doloroso para todas las personas de Euskal Herria y en primer lugar nos gustaría mandarle un fuerte abrazo a sus familiares y también a todas las personas que hemos vivido esta noticia con dolor y con sufrimiento En segundo lugar estamos aquí también para denunciar que entendemos esta muerte se podía haber evitado o cuanto menos haber dado en otras circunstancias porque esta persona tras 20 años de estar en prisión debería estar ya en la calle y ha muerto lejos de su familia, lejos de este país y entendemos que es la última víctima de una política de excepción que aplica el Estado español contra los presos políticos vascos y ante eso lanzamos un llamamiento, entendemos que hay que vaciar las cárceles y para eso es necesario llenar las calles y ese llamamiento es a todas las personas, agentes políticos, sociales y sindicales de Euskal Herria a ponerse de acuerdo, a llegar a acuerdos, a llenar las calles para que esa realidad, esa paz justa y duradera que exigimos llegue a Euskal Herria más pronto que tarde ¡Echera! 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 ¡Euskal Herria más pronto que aquí está!